qué es la gente de youtube y caption comentando un novio para ganar gente y nos encontramos con otro vídeo de tower of fantasy esto no va a parar gente hasta que salga el juego y cuando salga el juego bueno más vídeos así que bueno el día de hoy pues estaremos viendo quiénes son los de los primeros de porque parece que van a sacar más vídeos de esto van a ampliar a darnos a conocer todos los de lo que no sé en qué es los de son los que se encargan de distintas cosas dentro del juego bueno hoy vamos a estar conociendo no sé cuántos pero en un minuto 32 conociendo a los primeros de que nos va a estar trayendo este maravilloso juego en plataformas como sting epic lo que sea su propia plataforma así que aquí vamos a estar viéndonos con quiénes nos traen este maravilloso juegazo gracias un juegazo cien por cien death lock y tenemos a la primera vez está de que se encarga muy kawaii guan se llama narrative la diseñadora de narrativa es la que nos va a traer prácticamente el planeamiento de lore ok guan si no me gusta el lore me voy a quejar contigo y esta me mola muy kawaii guan diseñadora de conceptos esta vez de esta vez de momento no tengo queja de esto no tengo quejas mira cómo trabaja loco una mano en el ipad y la otra mano en el teclado dios y acá conocemos a quien es este uy como pega con la katana se llama master gong animador animar a todos los movimientos de todos los personajes hoy muy kawaii sin modelador moldeador no sé cómo se dice eso no sé qué es eso no con planes será el de que crea los ambientes y tal vamos a conocer una pequeña esquina de isla no 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 de verdad o sea muy bien no sé hay que ir conociéndolos hay que ir conociendo a master gong a kwan a juan que van a ser personas importantes a la hora del juego viejo así que ya los conocemos eso está bien eso está bien están dando a conocer todo su equipo de trabajo los de gota estudio me gusta de verdad no sé qué les parecieron los de fente comentenmelo ahí abajo ya saben suscríbanse denle like y comenten estamos trayendo estos vídeos así rapiditos porque son los que ellos están subiendo y bueno para ir conociendo todo el mundo de toff ya luego vamos a estar entrando en lo que viene siendo vídeos más que hablen del juego con el achapón el sistema de pelea el pvp y todo lo que conlleva todo el juego así que de momento vemos las cositas por fuera del juego y ya luego vamos a ir adentrándonos todo lo que es dentro del juego así que muchísima suerte a todos cuídense un saludo a todos y adiós y